¡Hey! ¿Te gustan los vídeos de los youtubers españoles? Pues precisamente ahora voy a hablar de todo eso, de la moda youtuber. ¡Empezamos! ¿Qué pasa, jubones? Hoy tengo para todos vosotros un tema bastante especial que quería tratar desde hace ya un tiempo que es la moda youtuber. Un tiempo, realmente no tanto, pero bueno, unas semanas que lo he estado pensando y he estado reflexionando. Y todo esto viene a raíz de que voy a hacer unos nuevos vídeos para mi canal que son los mejores momentos y Epic Gameplay. Un nombre elegido a mediante votaciones en mi Twitter. Entonces, todo esto, ¿por qué? ¿Por qué quiero hacer nuevos vídeos? Pues porque quería hacer algo diferente. Quería que hacía falta algo diferente en mi canal. Y ese es el problema. Os contaré por qué. El Youtube español está ahora mismo totalmente saturado de bloggers, de gente que quiere hacer gameplays. Que bueno, que sí quiere hacerlos. Está muy bien. Está en su completo derecho. Pero que, claro, no lo hace solo por hacerlo, sino porque quiere triunfar, ¿no? Y ser como gente que ya ha asentado escuela. Y antes eran cuatro, pero ahora son cuatrocientos o cuatro mil. Todos con el yo quiero ser partner y ganar dinero jugando videojuegos. Cuando... A mí realmente me parece que eso prostituye la idea inicial de lo que significa ser partner. Para mí ser partner es... Significa... Es como un estatus. Una especie de estatus que reconoce que te has currado los vídeos. Pero ahora parece ser que no necesitas una gran trayectoria, sino simplemente meter doscientos vídeos del mismo videojuego grabado con la capturadora en la PS3. Y ahora ya está. Magia potagia. Ahí tienes tu partner. Y ahora es posible que algunos que no me conocáis estéis pensando. ¿Este tío tiene alguna especie de ataque de envidia por no tener un partner? Pues que sepáis que no, porque a mí el partner ya me lo han ofrecido. Y bueno, de momento no lo he aceptado por diversas otras cuestiones. Pero el caso es que, bueno, pues hay mucha gente que se ha sumado a esta moda de los blogs y de todo lo que son los gameplays que inició... Bueno, gameplays comentados que inició Willyrex hace unos dos años, allá por 2010. Mmm... Y ahora estamos sufriendo un empacho de la hostia. Y ahora algunos diréis, ¿y tú qué mayorcete? ¿Acaso no llevas tan solo unos meses, casi un año con este canal de videojuegos? Pero es que resulta, ojo al dato, que yo ya hacía gameplays hace 5 años. En 2007. 3 años antes de toda la gente que pudierais conocer ahora mismo, que está haciendo gameplays. Hacía los videos en inglés y tenía cientos de miles de vistas en mi canal antiguo. Lo que pasa que me cambié a este por problemas de copyright. Pero el caso es que ahora en España, pues, todos los días aparece, bueno, un montón de gente de yo quiero ser youtuber y que todos los días son un nuevo de he llegado a los mil suscriptores, he llegado a los 5 mil suscriptores. Pero de verdad, ¿realmente aportan algo nuevo? Están jugando los mismos juegos de siempre. Battlefield más Battlefield, Call of Duty y Minecraft. Oh, espera, voy a jugar Amnesia, soy original. Bueno, esto, ojo también, que es posible que yo termine jugando Amnesia. Pero bueno, me entendéis, ¿no? Estoy hablando de gente de esa que viene con el tema de sub por sub, dadme like y favoritos y toda la pesca. Y luego también intenta hacer duales con la persona más famosa que pueda para ir recogiendo vistas. Veréis, yo considero que ese cuento no vale... El resto de gente ya llega tarde y debería aportar algo nuevo a la comunidad. Sin duda, el YouTube español está saturado. Sobran youtubers. Ahora mismo, mis propios gameplays comentados sobran. Por eso, por eso, abuelos. Voy a hacer los nuevos vídeos que voy a hacer. Me los voy a currar más. Voy a tardar más en hacerlos. Y ya me los curaba bastante antes. De hecho, yo siempre he considerado que tengo una calidad de edición bastante alta para lo que es la media. Siempre currándome los vídeos, poniendo, bueno, pues marquesinas, lo podéis ver, cabeceras de todo tipo. Y bueno, sí, haciendo lo que fuera posible. Pero ahora me los voy a currar todavía más para que no sea el típico gameplay que una vez visto deja de tener valor. No sé si me explico. Estoy hablando de que el típico gameplay es alguien que se pone delante de la cámara, como mucho, si no es que simplemente graba la pantalla, hace un gameplay, lo suelta en internet y tan ancho, como si fuesen cuatro tercios o no ocupara bien la pantalla o simplemente fuera un gameplay más, sin un estilo propio. Y además, ojo, yo ya estoy muy asentado como canal, pero voy a sacar nuevos tipos de vídeos porque realmente considero que eso es algo muy necesario. No ya por el término general de como si fuera a aportar algo a YouTube, pero bueno, lo voy a intentar. No sé si lo veis, si a partir de ahora hago diferentes tipos de vídeo, es porque considero que debo innovar en ciertos aspectos. Por lo menos hacer algo con un ambiente un poco más fresco y no hacer lo que hace todo el mundo. Y creo que eso es lo que tendría que hacer toda la gente, intentar ver un poco más allá y ver qué podría aportar de nuevo. Así que eso, a partir de ahora haré gameplays diferentes, diferente tipo de vídeos, más currados, tardaré más en hacerlos, pero espero que gusten todavía más a la gente. Atraigan y diviertan. Y es que a esto quería llegar yo a vídeos más trabajados, porque es que realmente es la imagen que me da y por eso hago este vídeo, que es para deciros que creo que sobra cantidad y falta calidad. Puede que muchos conozcáis a el Rubius, que se ha hecho muy conocido últimamente, los últimos meses, ha pegado un subidón increíble y pues mucha gente le tiene en un altar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues simplemente porque él llegó en un momento en el que YouTube estaba saturado del mismo tipo de gameplays y llegó con el estilo perfecto en el momento preciso. Y estamos hablando de que él tuvo el éxito que tuvo porque no hizo lo que el resto de gente estaba haciendo en su momento y sigue haciendo ahora, que es hacer un canal, intentar hacer el mayor spam posible con su vídeo o, no sé, intentar hacer uno al día o el máximo número posible, uno, dos, tres, cuatro, intentando llenar su canal de vídeos y subiendo vídeos a todas horas que le faltan calidad por todos lados. Y vamos a ver, eso de subir uno, dos, tres, cuatro vídeos le puede servir a lo mejor a gente como Willyrex, que tiene ya una cierta trayectoria y además se ha sentado, ese es su estilo, no tiene que demostrar nada más. Y además tiene ya más de 200.000 seguidores. Eso significa que por muchos vídeos que meta, como si mete cuatro o cinco vídeos al día, aunque solo vea uno de cada cuatro de sus seguidores, su vídeo ya no cae en saco roto y como mínimo tendrá 50.000 vistas. Entonces, en ese caso sí que se aprovecha. Pero de vuelta a la cuestión, quiero que entendáis que ahora el intentar hacer algo de verdad bueno en lo que es YouTube, tanto si eres blogger como si eres un gamer, no se trata de una carrera a ver cuánto desfase puedo demostrar o cuántos vídeos puedo meter. No, es una carrera de fondo, se trata de llegar a la calidad. Sinceramente, yo creo que incluso España sea un caso bastante peculiar y la gente se haya atropellado, se haya chocado contra un muro quizá construido demasiado rápido. O sea, la gente dice, sale un montón de gente nueva y dice ayúdame o no sé qué y hay youtubers que de verdad ayudan o hacemos RT o lo que fuera, pero realmente eso no lleva a nada más. Y esto se ve porque yo, por ejemplo, os cuento que me encanta todo el tema de la estadística, de lo que es Internet, la red, es el momento perfecto del día, de la semana, cuando hay más vistas y es mejor para meter el vídeo. Conozco a gente de diversos países, tengo bastantes contactos y sé muchas cosas de todo lo referente a YouTube y todo el tema de las estadísticas porque es algo que realmente me apasiona. O sea, solo aunque sea por un simple conocimiento, ¿no? Pero, entonces, algo que se ve en todo esto es que moda, bueno, pues empezó hace unos 5 o 4 años en Estados Unidos, pasó en 3 o 2 años a Latinoamérica y luego ya, pues, digamos, ahora lo tenemos en España. Pero la hemos cogido, digamos, con muchas ganas en algunos aspectos demasiado pronto. Realmente es el momento, ya os digo, las cosas modas de Internet se cogen de Estados Unidos con un lapso de unos 5 o 4 años y no porque nos vengan de Latinoamérica, sino porque tardamos más en cogerlas. Pero el tema es que ha venido toda esa mentalidad, pero hay muchas cosas para las que no estamos preparadas y en las que no somos iguales. Por ejemplo, tenemos ciertos handicaps, ciertos problemas en comparación con los americanos. Estoy hablando de los estadounidenses, no de los latinoamericanos ahora mismo. Por ejemplo, estamos hablando de que el tema del partner es un tema que cambia. Porque los youtubers americanos cobran bastante más, el doble, de hecho, que los españoles o incluso más. No me gustaría arriesgarme hablando de cifras y cosas por el estilo, pero no sé. El concepto está entre que un español pueda ganar, si tiene partner, unos 1 o 2 dólares por cada 1.000 vistas y un americano puede ganar 4 o 5 dólares por cada 1.000 vistas. O sea, estamos hablando de que es el doble o más. Eso es muy vasto. Y bueno, para algunos youtubers la verdad es que les puede molestar bastante. Pero, claro, eso luego no es que sean gente que intente ganar dinero a toda costa con YouTube. También mirarlo desde el punto de vista de que cuanto más paguen a los youtubers mejor contenido, serán capaces de dar. El material no es gratis. Entonces, por ejemplo, si alguien decide comprar un juego para hacerle un análisis, imaginemos en Estados Unidos le costaría 60 dólares y aquí costaría 60 euros, que es el equivalente a 80 dólares. O sea, no sólo nos pagarían menos dentro de ese partner, sino que además tenemos mayores dificultades a la hora de adquirir elementos para mejorar la calidad de nuestro canal. Entonces, eso creo que es en parte algo que también ha influenciado. Pero, no obstante, creo que no debería ser excusa suficiente. Pero es que, fijémonos, realmente es algo muy curioso todo este tema de las diferencias entre Estados Unidos y España, porque en Estados Unidos ahora mismo ya están en el último paso. Están, primero, lo normal es que aparezcan bloggers y gamers y luego digamos que se unan por las zonas más cercanas. En Estados Unidos es la costa este y la costa oeste tienen mayores facilidades. Bueno, no facilidades, pero sí una mayor costumbre para moverse. Y aquí en España, digamos que hay como diversos núcleos, ¿no? La gente de Madrid, la gente de Barcelona, Valencia también es un foco importante. Bueno, digamos que se van uniendo por zonas. Y luego en Estados Unidos ya están en el punto en el que están haciendo sus series muy curradas, con una calidad de verdad muy buena. Y, por ejemplo, en esto puedo hablar de Video Game High School, que es una serie que ahora mismo está en la que está trabajando Frediu. Alguien a quien respeto mucho porque hace unos vídeos de muchísima... De verdad, excelentes, unos vídeos excelentes. Pero para ello lo que ha hecho es alquilar una serie de oficinas que las ha decorado como un instituto para grabar esa serie. Tengamos en cuenta que eso sería absolutamente impensable en España, donde alquilar cualquier sitio nos saldría por un ojo de la cara. Da igual si es para un videojuego de la Xbox o si es para comprar caramelos. Cualquier cosa nos cuesta más y somos a priori incapaces de llegar a ser tan... grandes, digámoslo así, o hacer cosas tan grandes como los youtubers americanos. Pero incluso si quitamos el problema de lo que es la parte del dinero, nos encontramos con otro más en el caso del YouTube español. Y es que, por lo general, los youtubers españoles no saben hacer efectos especiales. Tenemos algunos casos, digamos, aislados, que no son muy fáciles de ver en lo que es el YouTube español. Si realmente buscas bastante, no los ves casi apenas, es algo muy raro. Pero bueno, existen ciertos casos de gente que sí ha podido utilizar los efectos especiales bien para aportar algo extra a los vídeos que estaba haciendo. Estoy hablando, por ejemplo, de aquel vídeo de Willyrex con J Peli Rojo, que bueno, estaba aceptable. Y luego también, por ejemplo, este uno que me gustó mucho, que fue el especial de 50.000 suscriptores de OutConsumer. Hecho por unos chavales que, la verdad, no han vuelto a hacer mucho. La verdad, no sé qué les habrá pasado, pero en el caso, hicieron un buen trabajo. Pero bueno, cosas, la verdad, son casos muy aislados. No se ve mucho en el caso de YouTube español. Pero hasta ahora, no he visto, realmente, nada que llegue a ser tan complicado como aquello que hice con Resident Warfare. Aquel vídeo que tengo en mi canal de Humor Mayor Cete. Que es un vídeo que tardé en editar unos 10 días y que tiene un poco de todo. Pero, realmente, aunque alguno me llamara el fredio español y dijera que hago los mejores efectos... Realmente, pensadlo. Si yo hiciera los mejores efectos especiales del YouTube español, Realmente, eso no es tan bueno como parece. O sea, muchas cositas para mí. Pero, realmente, al final, no tengo nadie con quien realizar ninguna colaboración, ni tampoco con quien compartir experiencias. Y, realmente, esto me preocupa bastante porque veo que estamos cogiendo ideas directamente del YouTube americano y no somos capaces de implementarla. O sea, yo hago pruebas y voy de poco en poco y sé lo que puedo hacer. Pero hay gente, ya directamente en el YouTube español, que está cogiendo ideas de lo que es el YouTube americano, Pero sin tener, realmente, la capacidad para llevarlas a cabo. Las cosas como son. Yo soy un caso bastante peculiar porque llevo haciendo efectos especiales desde hace 10 años. Llevo ya media vida haciendo vídeos. Empecé con vídeos de stop motion y ahora termino con lo que estoy haciendo ahora, que no es nada más que la punta del iceberg de todo lo que estoy preparando. Pero bueno, que sí, va como muestra. Y también por el hecho, el simple hecho de también todo lo que me he esforzado en aprender de programas y también de recopilar una serie de materiales y de cosas que necesitaba. Me he gastado el dinero en una cámara buena. Me he gastado el dinero en unos focos. Y, madre de Dios, tengo un fondo verde, tengo un croma y no hago cromas delante de una puta pared. O sea, todo eso cuenta. De hecho, por ejemplo, hace poco salió el vídeo de batallas épicas de youtubers españoles. Un vídeo que me gustó mucho, que bueno, en el que salía el Rubius haciendo una entrada triunfal ahí con sus flechipollas. Y la verdad es que era muy gracioso, la idea era muy buena, pero la verdad es que la edición del vídeo podía haber sido mucho mejor y se podía haber realizado un vídeo muchísimo, muchísimo más redondo, yo os lo digo. Pero esto lo que demuestra, al fin de cuentas, es que realmente nos estamos adelantando, todos los youtubers en general, bueno, cada uno a su medida, a nuestras capacidades. No sé si esto al final será bueno, porque al final de atropellarnos tanto llegaremos antes al punto que queremos alcanzar o si será malo y terminaremos con muchas ideas malgastadas, no lo sé. Pero el caso es que estamos ahora mismo tomando esas ideas americanas y nos falta por lo menos, yo calculo, un año o un año y medio para llegar a madurar lo que es la calidad audiovisual de todo aquello que estamos haciendo. Este mismo vídeo del que os estoy hablando tiene bastantes ideas copiadas de lo que es un youtuber americano llamado Nice Peter. O sea, se ve claramente. Copia, por ejemplo, el título, el sistema de votaciones, o sea, todo eso de Epic... Bueno, realmente se llama Epic Rap Battles of History. Bueno, pues ahí se ve. Pero no tiene los efectos especiales que realmente necesita para llegar a ese nivel, digamos. Pero es curioso porque esto demuestra que diversos youtubers, o sea, es algo muy curioso, están llegando al mismo punto, diversos youtubers españoles, por vías diferentes. Porque resulta que yo también estoy haciendo mis batallas épicas. Llevo casi un año trabajando en ellas y para ellas iba a dedicar un nuevo canal que es justo el que, bueno, del que os llevo ya hablando unos meses y estaba ya en plan top secret. La gente lo quería ver. Bueno, pues yo creo que ha llegado la hora de anunciarlo. Tengo un nuevo canal y se llama Mayorcete Music. Un canal que voy a hacer música. No hay que ser muy adivino. Pero bueno, ahí lo tenéis. No olvidéis pasaros por el vídeo de presentación y suscribiros para no perderos todo aquello que está por venir. Pero volviendo al tema. Estas mismas batallas épicas, bueno, mi, digamos, versión o la idea que quiero yo llevar a cabo, no las he sacado todavía porque todavía estoy realizando pruebas. Pruebas de efectos especiales, pruebas de iluminación, pruebas de todo tipo. Cosas que hay que preparar para realmente llegar al punto óptimo en el cual no te arrepientas de haber hecho un vídeo peor de lo que lo podrías haber hecho. Eso a mí me parece muy importante y es una de las bases de todos mis trabajos. Y realmente, sinceramente, con todo el trabajo que llevo a cuestas de efectos especiales, creo que sería muy difícil encontrar a alguien ahora mismo en el YouTube español que estuviera capacitado para hacer ese tipo de vídeos, tal y como los hacen los youtubers americanos. Pero realmente luego es muy curioso, aunque los efectos especiales a los españoles no se nos dé por regla general muy bien, resulta que tenemos bastantes buenas intros para todos estos canales de los gamers. Resulta que, no sé, debe haber gente, bueno, da igual. Aparecen por arte de magia y la verdad es que yo creo que aportan una calidad general a lo que es el proyecto que se está haciendo. De hecho, hay youtubers con, de hecho, algunos incluso bastante famosos y también, bueno, pues claro, mucha gente que está empezando que no tiene una buena intro y realmente me parece que es algo casi obligatorio. O sea, si realmente tienes algo de renombre, necesitas tener una intro. O sea, no tenerla me parece, de hecho, tercer mundista. Porque si realmente te dedicas a hacer esto y haces un montón de vídeos y eres conocido por ello, que menos que curarte eso. O sea, vale que moles mucho, vas andando ahí desnudo por la calle, pero por favor vístete, ponte una intro. Entonces, me gustaría como conclusión dejar este mensaje. Que si vosotros hacéis vídeos, por favor, intentad ser originales. Intentad buscar diferentes puntos de vista, diferentes formas, digamos, de hacer lo que viene siendo lo mismo. O sea, el objetivo de hacer un gameplay o un blog no va a cambiar. Pero buscarle esa vuelta de tuerca que se necesita para conseguir realmente un estilo. También si es un gameplay, intentad buscar juegos nuevos. Intentar alguna forma nueva de divertir. Realmente hacer que la gente descubra algo. Yo que sé, modificaciones de videojuegos. Eso traes un mundo todavía realmente sin explorar. Los únicos modificaciones apenas que se conocen son las de Minecraft y poco más. ¿Y qué más? Pues curaros la edición de vídeo todo lo que podáis. Realmente aprender sobre programas me ha dado a mí un conocimiento mucho más amplio de toda la edición de vídeos. Y yo creo que ha sido para mí, por lo menos. Estoy muy contento y yo creo que eso es lo principal. Estoy muy orgulloso de todo el trabajo que hago. Así que realmente, simplemente, aprended de programas. Pillar el mejor material que podáis. Intentad hacerlo con calidad sobre todo. Salvador Raya, por favor, cómprate una webcam de calidad que grabe por lo menos en 16 novenos para no subir vídeos en 4 tercios en forma de cuadrado a Youtube. Y bueno, ¿qué más deciros? Todo este tipo de cosas que se terminan agradeciendo. Y simplemente hasta aquí nada. Así que todos los que os gusten todo este tipo de vídeos, a partir de ahora yo creo que vais a disfrutar muchísimo porque todo esto, ya os digo, es una comunidad que está madurando. Ahora mismo es el momento preciso de 2 a 3 años. Lo vais a flipar. Y además este verano, que ya la cosa está muy informada, vais a tener a vuestros youtubers favoritos, estoy seguro, con mucho tiempo para haceros muchos vídeos. Espero que sean muy buenos y tengamos una época de pleno esplendor. en lo que sean tanto gameplays, como blogs, o música, o lo que sea que venga. Así que nada, disfrutad del verano. Y bueno, no olvidéis suscribiros a mi nuevo canal de Mayor ZT Music. Y nos vemos en el próximo Blog Gamer.